Quiero platicar contigo, en solo un ratito la pelea se ha ido Pienso que todo en la vida tiene su momento, ya no hay salida Conversemos como amigos, sigue tu camino, en la despedida Recuerda la vida es una, lo que va a seguir Más que tonterías Es mejor que me despida, aunque ahora pueda ser feliz mi vida Y en la verdad he conocido, ha sido muy bello, pero no termina Conversemos como amigos, sigue tu camino, en la despedida Recuerda la vida es una, lo que va a seguir Más con tonterías Recuerda la vida es una, lo que va a seguir Más con tonterías 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 Más con tonterías